Colibrí que yo te vi Colibrí que yo te vi Volando Sobre las aguas De un río Como un Espejo Y en medio de nubes En medio de nubes Blancas Blancas Colibrí Colibrí Que yo te vi Luciendo una risa Nueva En los ecos En los ecos Ecos, ecos, ecos De colores Por los valles Por los valles Por los valles Y veredas Colibrí Colibrí Que yo te vi Que yo te vi Jugando con algún rayo Con algún rayo Del sol que duerme Despierto Y tiene los ojos Claros Colibrí Colibrí que yo te vi Cantando tus ilusiones Al viento Al viento Que sopla fuerte En muchos, muchos rincones Colibrí Colibrí Que yo te vi Que yo te vi Dime, dime Buen amigo Dime, dime Buen amigo Dime, dime Colibrí Dime, dime Colibrí Dime, dime ¿No es así? Dime, dime ¿No es así?